Y lo vamos a poder analizar con imágenes, con lo que dejó Agustín Orión como arquero de Boca en estos 5 años. Acá estamos viendo el debut que se dio en una gira europea. ¿Quién patea el penal? Patea el penal Daniel Osvaldo y el primer gol que le hace Orión como arquero de Boca se lo hace Daniel Osvaldo. Una paradoja que sería tal después, cuando Osvaldo se pusiese la camiseta de Boca. Ese día hubo dos goles de penal y el gol de jugada que veíamos, Boca perdía 3 a 1. Este es el debut oficial de Orión y a los 8 o 10 segundos mete una muy buena atajada como para ir metiéndose de a poquito en el bolsillo de los hinchas de Boca. Martín Role mete el zurdazo y ahí Orión metiendo una volada que no sería una marca registrada. Acá vamos a ver algunas atajadas de la apertura de 2011 donde fue tal vez su mejor momento en Boca. Donde terminó con la valla menos vencida en la historia de los torneos cortos. Esto no se puede creer, doblemente no se puede creer, lo que hace el delantero, el extranjero, no me acuerdo, Marcos Pérez de Independiente y lo que hace arquero de Boca. Acá tenemos una muy buena atajada, unos reflejos espectaculares en un partido como en San Juan. Vamos a ver buenas atajadas en un torneo donde Boca fue muy sólido defensivamente y Orión tuvo poco trabajo pero respondió y era su primer torneo. Quiero acotar algo, mírenlo físicamente Orión, este Orión, el primero de Orión, miren los brazos de Orión y sobre todo los abdominales. Ahí festejando su primer título en su primer torneo que fue la apertura de 2011. Acá vemos contra Santa Marina de Tandil justamente el rival de hoy en la Copa Argentina de ese año que Boca iba a terminar ganando. Ataja un penal, después erra el 8 de Santa Marina y Boca pasa de fase, no volvería a atajar en esa Copa Argentina porque iba a estar Sebastián Sosa. Copa Libertadores de 2012, Boca llega a la final con un Orión en un nivel bueno todavía arrastrando lo de la apertura de 2011. Acá atajando un penal ante Unión Española en octavo de final allá de visitante. Vamos a verlo atajando penales, sobre todo. Tuvo rachas. Esta fue una racha acá otra vez con Fluminense. Allá, un penal decisivo. Un cuarto de final, penal decisivo. Acá una muy linda cámara de los amigos del mundo Genese. Y ya el semifinal es con la Boca Atólica ahí tirando un par de atajadas y llega a la final. Ahí donde se agacha. Acá donde termina acostado en un gol que a Boca le cuesta muchísimo. Eleva más las piernas que lo racha. En una jugada donde fallan muchísimos. Y en la ida, a la media hora de juego, se va lesionado. La final, tanto en la ida como en la vuelta, no fue satisfactoria para Orión. No, un choque con Somoza. Acá lo vamos a ver. Termina lesionado y queda fuera de una final. Cuando todavía va a ser 0-0, este partido de Boca lo va a perder 2-0 y va a perder la posibilidad de levantar la séptima Copa Libertadores. Ya en el torneo inicial 2012, el primer gran error en un superclásico. A los minutos y medio de juego, un tiro libre bastante fácil. Desde la zona Poncio. Desde la zona Poncio, que falla en el cálculo, falla en la decisión. Este partido arrancaba muy mal para Boca. Después haría un gol Rodrigo Mora. Ahí lo estamos viendo. También sale medio con muchas dudas. Pero Boca lo termina empatando en un resultado que termina siendo agónico. Y termina salvando un poco lo que fue una actuación de Orión no tan buena. Ya nos adentramos en 2013, ¿no? En una Copa Libertadores donde a Boca le costó mucho, porque realmente le costó mucho. Se sostuvo en algunas buenas actuaciones de Orión, como esta. O como en este partido en Uruguay, donde Boca lo gana 1 a 0 con un penal de Riquelme. Y Orión termina atajando en el final algunas pelotas importantes. Todavía mantenía un nivel. Pero empezaban a aparecer... Acá empiezan las cosas raras. Empezaban a aparecer algunos tipos de problemas, ¿no? El patrón de estancia. A ver, estas cosas pueden pasar, ¿no? Pero vamos a ver repeticiones en actitudes que suenan extrañas en el campo de juego. Acá vamos a ver el partido con Corinthians, los cuartos de final, perdón, me corrijo. Y después viene Newell's. Que en ese momento era el mejor equipo de fútbol argentino para la gran mayoría del periodismo. No le pudo hacer goles a Boca en los 180 minutos. En los finales Orión ataja ese que veíamos hace el suyo. Pero después se patearon muchísimos penales y no tuvo una gran tanda de penales. Aunque tampoco se le puede... No, no, no. Los penales son penales. Si es gol es gol, punto. Exactamente. Acá ya estamos viendo el peor torneo de Boca. En torneos cortos. En 2013. Comendamos que el análisis es solamente de partidos oficiales. Porque hay dos goles insólitos que se comen en verano. Y acá en la última fecha en Mendoza comete un grave error, poco recordado. Dejando una pelota muerta ahí, que la termina tocando con la mano el Chiqui Pérez. Y bueno, de este penal llega el espalte de Castellani, que hoy está en Boca. Que le puede acostar el último puesto a Boca en la taleposición. Exactamente. Y acá, bueno, inexplicable lesión de Leandro Paredes, juvenil de Boca, en un entrenamiento. Estas son algunas manchas en el paso de Orión por Boca que le han costado algunos detractores. Algunos varios detractores, ¿no? Después seguiría la seguidilla de penales acá a Romagnoli, en cancha San Lorenzo. A Boca le ha costado mucho en esta época en cancha San Lorenzo. Y este es uno de los pocos clásicos donde respondió. Esta atajada es muy importante. En el final del partido, Boca ganaba 1-0 con un gol de Gigliotti. Pero después, en la última fecha de ese torneo, Boca queda sin posibilidades de pelear. Y en parte por este error grave de Orión en la salida con Lanús. Le ha costado mucho los pies a Orión en su paso por Boca. Algunas atajadas en el torneo final 2014, donde venía teniendo un nivel regular hasta que llega el superclásico en cancha de Boca, que catapulta a River al campeonato a través de este gol de Funes Mori. Crea Funes Mori. A partir de ahí pasó a ser un jugador de fútbol profesional. Y Orión, una de sus mayores falencias, que es la salida, se ve expuesta totalmente ahí. Y llega esto, que es el arranque de la segunda mitad del 2014, donde se hace absolutamente todo mal. Hasta que lo echan a Bianchi, que son tan solo 5 partidos. Esta derrota por Copa Argentina, insólita. Las dos respuestas de Orión en los goles son insólitas. Muy probablemente. Recordemos que estaba en la vida. Boca juega contra Newells en la bombonera. Y Tevez, otra paradoja, hace este gol en la primera fecha. Muy lejos. Otra respuesta floja. Pero la segunda fecha en Córdoba, tapa esta pelota clave. Y en la réplica, Boca gana el partido. Esto es casi en el último minuto. Después llegaría una durísima derrota con Rafaela de Nocal. Y este partido, que es la despedida de Bianchi, donde Boca hace absolutamente todo mal. Acá un gol en offside, 2 metros. 4 metros. 4 metros que nadie reclama. El arquero que está de frente, insólito que no lo vea. Después de eso, se va Bianchi, llega Robarrena. Orión vuelve a tener un nivel discreto. Esta es la triple atajada famosa. La triple atajada famosa contra Banfield. Llega el superclásico. Un diluvio impresionante. Y ahí ahora empieza el Orión, donde yo decía que cambia el rol. El Orión líder. Una vez que se convirtió en líder, los errores ya caían por doquier. Boca aguantando un partido muy difícil, con uno menos, con mucha lluvia. Y un nuevo error de Orión en un superclásico. Contamos el tercero, por torneos locales. Le da la posibilidad a River de empatar un partido, que Boca lo tenía bastante ganado. Y luego, de muchas pálidas, llega como un oasis por Orión. Un respiro, que es esta serie contra el débil Capiatá de Paraguay, donde Orión ataja, convierte y luego vuelve a atajar y le da Boca a la clasificación en una sudamericana, donde quedaría eliminado con River en la siguiente fase. Muy festejada, esta clasificación, por cómo se sufrió más que nada. Sí, Capiatá es un equipo más allá del rival. Inferior a Independiente. Acá tenemos la Copa Libertadores del 2015, donde Boca la pasó muy fácil, la primera fase. Acá teniendo una discusión muy extraña contra Palestino en Chile, por un cambio de camisetas. Y una seguidilla inexplicable de expulsiones en torneo local. Primero con Temperley. Temperley que viene de la B Metro en seis meses, jugando en primera en frente a Boca. Y Boca termina con un hombre menos al final finalizar. A ver, ¿es exagerada la expulsión? Sí. Sí, pero la reacción es inexplicable. Una tontería. Es una tontería para ver la experiencia. Ledesma se ha vido de Boca, justamente peleó con Orión, se enfrenta a Boca y Colón y hay saludo. Hay saludo con Ledesma y después viene otra expulsión muy recordada por la fractura fuerte de Bueno. Otra discusión en campo de juego ahora con Leandro Marín. Sí, la anterior fue con Albín. Muy vemente. Me parece que si es un entretiempo... No le gustan los laterales. Pero si es un entretiempo, eso se puede hablar tranquilamente el vestuario. Fue cuando también perdimos, exactamente. Acá el partido con River. Buena intervención en un tiro de Mora. River en los últimos tiempos no le ha llegado mucho a Boca. Le ha hecho un gol por partido. Y a Corion desahogándose, ¿no? En este superclásico donde Boca gana 2 a 0 con goles de Pavón y Pérez. Boca tuvo un buen partido, lo definió en el final, pero pegado a esto llegan los superclásicos de Copa Libertadores y queda todo tapado justamente por eso. Y este día se le ha reprochado a Orión esto que le ha pasado. Es el saludo a la gente de Boca que se había quedado hasta ese momento. Él llama. Eso cada uno lo puede juzgar como les parezca. A algunos les pareció que estuvo bien, a otros les pareció que estuvo mal. Llega una nueva expulsión muy parecida a la de Bueno. Más fuerte todavía. Porque sale dos minutos tarde, dos segundos, perdón, tarde por jugada por estar atajando en la línea el arco. Esto es lo que... Una muy fuerte falta a Gamba, se va expulsado, pero Boca finalmente iba a ganar este torneo largo sin demasiada exigencia con el regreso de Carlos Tevez. Y este era el tercer título de Orión con la camiseta de Boca. Y luego pegadito a Díaz llega a la final con Central, esta muy buena atajada para mí de las mejores de Orión. Un remate con la mano, ¿no? En Boca, de Marcos Rubén, sí. En mano de Rubén, pero bueno, para la prensa. Y Boca campeón de la Copa Argentina. Orión por segunda vez campeón de la Copa Argentina, 2012-2015. Y dos títulos locales que son Apertura 2011 y el 2015. Sí. Arranca el año y un 4-0 el lapidario. Este gol es poco profesional. La verdad que mucho que desear dejó Boca en este partido, no solo Orión, sino todos. Boca reivindicó muy mal. Acabó Orión en una de sus poquísimas lesiones. La verdad que no encontré otra. Tal vez la memoria ustedes pueda ayudar. La final de la Copa Libertadores. Exactamente. Que ya la vimos. Sale y llega justo para el Superclásico. Se dudaba de que llegue al Superclásico. Llegó un Superclásico muy malo. Muy malo de ambos equipos. Y llega un nuevo penal. Otro penal por salir. Sale mal, pero se reivindica en la atajada. Y se transforma en uno de los mayores atajadores de penales de la historia de Boca. Acá atajándole a Cerro Porteño. Copa Libertadores 2016. Y bueno, su consagración. Después de 5 años en Boca, su gran consagración llegó hace meses. Que fue esta serie donde ataja 3 penales seguidos. En cuartos de final de Copa Libertadores. Que estamos hablando de algo muy importante. Vos decís hace meses, pero fue hace 3 partidos. Y fue hace 3 partidos. Exactamente. Hace 3 partidos. Partidos oficiales. Orión parecía que estaba tal vez en uno de sus mejores momentos en su historia en Boca. Fue van y me voy a tuitear que este era el partido que iba a buscar Orión en la historia de Boca. Y de repente pasa esto. Dos partidos después, pasa esto. Y un mes después, está en Racing. Digo, su historia en Boca fue muy paciente. Siempre se le tuvo mucha paciencia con sus errores. Y su final fue totalmente vertiginoso. Pasó del éxtasis a la agonía. En dos partidos de diferencia. A ponerse la camiseta de Racing. Sí, sí, sí. La verdad que... Racing un rival de Boca. Y que en el medio se dijo de todo. Se dijo absolutamente de todo. Se dijo que quería irse por la familia. Que había tenido un problema familiar. Y que por eso quería probar shorty en otro lado. Ahí están los números de Agustín Orión. Son buenos los números, salvo el título. 203 partidos en Boca, 168 goles en contra. Es una cifra buenísima para un arquero. 101 triunfos, 58 empates, 48 derrotas y 4 títulos. Los mencionados y los repasados. Apertura 2011, Copa Argentina 2012, Campeonato 2015 y Copa Argentina 2015. Este es Agustín Orión, esta es su carrera en Boca. Y ahora lo que vamos a ver son sus números en los clásicos. Que es algo que siempre se le ha achacado, ¿no? Como que en los partidos importantes no ha tenido el mejor nivel. Y sí ha tajado, tal vez, en los partidos tan importantes. 34 partidos en clásicos en general contra los otros cuatro grandes. 32 goles en contra. Ya es un poco más parejo. 11 victorias, 2 empates, 11 derrotas. Digo, para ser el arquero de Boca, la estadística no es tan buena. Y ahí tenemos el detalle. 3 victorias con River, 3 derrotas y 7 empates. Parejo en el historial con River. Pero tenés 2 eliminaciones en Copas Internacionales. Y 3 goles en contra. Y 3... Que se hizo él. Y 3 goles que son responsabilidad total de él. Con Racing es el único que tiene saldo positivo. 5 victorias, 2 empates, 3 derrotas, 8 goles en contra. Una victoria, un empate, una derrota con Independiente. Este es un dato muy raro que encontré. Que jugó en 3 meses y 5 años. Jugó solamente 3 partidos con Independiente. Y en un partido le hicieron 5. Y en un partido le hicieron 5 goles. Tuvo un año en la veña. Bueno, pero River también. Sí. Y con River jugó muchísimo más partidos. Y recuerdo que el gol de Farías, el quinto gol en ese partido, increíble. Sí. Fue un error muy parecido al de Corinthians. Y con San Lorenzo, que es el único que tiene negativo. Son 2 victorias, 2 empates y 4 derrotas con San Lorenzo. Que es uno de sus ex clubes. Así cerramos la historia de Agustín Orión en Boca Juniors. Se cerró porque se fue a Racing Club. Tiene 35 años, no va a regresar. Seguramente cierre su carrera ahí. Y acá en Direction Eise repasamos su historia en Boca Juniors.